Jorge Pérez reaparece muy sonriente y da la bienvenida al 2023 celebrando con lo mejor que me llegó en el 2022 bueno vamos a ver de qué se trata y es que por lo visto bueno pues Jorge Pérez ya está activo en sus redes sociales como ya sabéis a fines del año pasado pues bueno ya dijo que era el comienzo, un nuevo comienzo, un punto de partida creo que fueron las palabras exactas para volver a estar bueno al pie del cañón al menos en redes sociales porque si no de algo hay que vivir y tanto él como su mujer Alicia Peña pues tienen que hacer eso evidentemente no puedo dejar escapar esto sin comentar un par de cositas ¿vale? primeramente por supuesto que le deis like, que os suscribáis que es totalmente gratuito podéis hacer un miembro también del canal si lo queréis es decir es totalmente opcional y luego comentar un par de cositas, primero el tema de Risto por supuestísimo que las excusas que ha puesto o la justificación de que ella no iba por Ana Obregón ni por Cristina Pedroche sino porque por los directivos que ponen el morbo esa justificación me parece lamentable una cosa es que tú eso lo comentes de forma privada hay que ver que mala leche han tenido pero vamos a ver, Risto, vamos a ver chiquillos, si Ana Obregón ha sido durante muchísimos años la que ha dado las campanadas de Televisión Española y han querido no creo que lo hayan hecho con la intención del morbo sino porque Televisión Española no es Telecinco y claro, pensamos mal han querido tener ese detalle con ella para animarla oye, para que esté bien como antiguamente oye, tú querrías venir con los morancos que tantas galas habéis hecho juntos y ya está, y lo han hecho por ella que va con malicia creyendo que se ha hecho por el morbo en el caso de ella creo que no el tema del embarazo de Cristina Pedroche igualmente Cristina Pedroche está encantada de darlo así con lo cual no entiendo es decir, ¿qué está queriendo decir? que como se ha quedado embarazada no debería haberlo dado ella lo debería haber dado otra casi en vez de mejorarlo creo que Risto lo ha empeorado pero bueno, en fin lamentable el tema de Risto otra cosa que quería comentar así rápida el tema del fallecimiento de Elena Huelva totalmente apenados todos por la noticia sabíamos que estaba muy mal ella misma lo decía en los últimos vídeos que los que la estaban siguiendo como influencer una chica tan joven en fin, que al final bueno, que no se puede hacer nada con este tipo de cosas porque la ciencia esté todavía muchos pasos atrás y se invierta muy poco en investigación y mucho en que los políticos lo ganen bien en que los reyes vivan de lujo son cosas que al final uno no entiende pero es lo que hay y el pobre más pobre y el rico más rico pero bueno, pasamos con las noticias de Jorge Pérez y dejamos estas dos noticias una lamentable y otra muy triste a un lado, por supuesto, descanse en paz mis condolencias a la familia si nos estuviera escuchando y bueno, vamos con Jorge Pérez que ha reaparecido en redes sociales de nuevo ya sí, en este año 2023 tras más de un mes de ausencia debido a su noche de amor con Alba Carrillo Jorge Pérez reaparecido lo ha hecho a través de Instagram para celebrar el año nuevo muy sonriente y desde el mirador de San Roque de Viveiro, Galicia el que fuera ganador de Superviviente posa con su hijo Marlón el cuarto que tiene en común con su mujer Alicia Peña celebrando la llegada del 2023 con lo mejor que me llegó en 2022 apunta el modelo de la publicación en la publicación estas palabras dejan más que claro que el colaborador de Mediaset está al 100% centrado en su familia y sobre todo en que su mujer vuelva a recuperar la confianza plena en él al llevar tanto tiempo desconectado de las redes sus seguidores se han hecho eco de la publicación a los minutos de que la subiese dejándole comentarios de apoyo y cariño que nadie te quite esa sonrisa disfrutar y familia bonita son algunos de los mensajes al respecto compañeros como Pipi Estrada también han querido dejarle a Jorge Pérez una dedicatoria vamos para adelante le comenta el tertuliano bueno pues ha reaparecido la cuestión está en lo que se había comentado según Isabel Rávago una persona que se supone que ha hablado con él que ha comido con él que es muy amiga de él en teoría de él y de ella de su mujer Alicia Peña bueno veamos si al final se da o no se da a ver que nos puede contar los próximos días ya en mediodía a ver si al final por lo que sea la dirección de Unicorn no ha querido o no ha creído conveniente volver a contratarlo o llegar a un acuerdo con él es que tampoco sabemos exactamente qué tipo de contrato tenía pero bueno según Isabel Rávago Jorge Pérez volvería muy pronto además como regalo de Reyes creo que dijo incluso como de regalo de Navidades no de Reyes no de Navidades es verdad que lo dijo posterior a la Navidad creo que fue el día 26 o 27 no recuerdo pero dijo como regalo de Navidades como refiriéndose a estas fechas ¿no? bueno vamos a ver vamos a ver si es verdad la cuestión es que claro él me imagino que una vez que ha pasado un poco ya todo y viendo que Alba Carrillo además no está no está apareciendo por los programas me imagino que él habrá dicho bueno el momento de volver es ahora me preguntarán un día intentaré decir que no voy a dar más explicaciones por temas de abogados que es lo que él ya bueno están estudiando sus abogados no ha confirmado que lo vaya a poner la demanda a Marta López y Alba Carrillo pero sí es cierto que comentó bueno por boca de Cristina Porta y por boca de Isabel Rávago que sí que estaban estudiándolo tomar medidas judiciales y que verían el recorrido que tiene porque si no tiene recorrido pues no la pondría evidentemente ni para pasarlo mal durante varios años ni para perder ¿no? entonces lo estaban estudiando y bueno yo creo creo que si Isabel Rávago dijo eso debe de volver si no pues bueno pues le falla un poco la información o algo no falla aquí porque no lo entiendo ¿no? a mí se supone que me dice un amigo que muy seguramente va a venir y yo lo doy por hecho porque lo conozco y es porque yo sé que a ciencia cierta va a volver cuando es que no mejor no aventurar nada no vaya a ser que al final no vuelva y bueno yo creo que sí a ver yo creo que sí porque al final el que se acostumbra a la televisión yo dudo mucho que Jorge Pérez prefiera estar en la Guardia Civil insisto respetando por supuestísimo a los cuerpos y seguridad del Estado pero hombre no vamos a comparar a él que le gusta como modelo estar vestido de guapo ir un ratito por la mañana comentar irse a su casa a estar jugándose la vida las cosas como son que sí que por vocación le gustaría mucho eso en su momento pero oye una vez que uno prueba el tema de la televisión en su caso a él que no le importa la fama que le gusta que lo lleva bien y tal me imagino que el trabajo más cómodo de los dos es ese y el menos arriesgado por supuesto otra cosa que estuviera en la fábrica de la tele preferiría ser Guardia Civil evidentemente menos arriesgado ser Guardia Civil pero bueno bromas aparte que nada esperemos que lo veamos a partir de ahora un poco más y sobre todo por sobre todo no voy a justificarlo espero espero que dé explicaciones y se deje de rollo de no es que no no por temas de abogado no puedo comentar nada sobre el tema pero vamos a ver tú viniste a fiesta comentaste lo que te dio la gana mentiste porque mentiste mentiste al menos con lo de los besos porque lo estábamos viendo claramente y seguidamente porque Alba Carrillo contó una historia que oye dudo mucho que se invente tal trola incluso con detalles íntimos porque entonces la demanda si sería totalmente con recorrido si es algo que es mentira que además no puedan probar y que además están contando cosas íntimas bueno sea como fuere esperemos que vuelva que dé sus explicaciones y que sea sincero ni más ni menos que sea sincero que luego va a venir de rebota Alba Carrillo y lo va a ganar en gordo en grande por supuesto eso lo damos por hecho pero bueno nada me gustaría que dejaseis vuestro comentario al respecto tanto de los temas que he comentado al principio si queréis como de Jorge Pérez que bueno parece estar activo en redes sociales ya con más asiduidad y si creéis si creéis que va a volver al programa de Ana Rosa ya en mediodía de Joaquín Prat dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!